El legislador fue claro, se tenía que hacer una derogatoria de la norma que busca cobrar por ver ballenas y no solo una moratoria, como informó Incopesca el miércoles de esta semana. Incopesca ha señalado en un comunicado de prensa la disposición a una moratoria al cobro que anunció días atrás por un canet al usuario por el avistamiento de ballenas. Me parece una indisposición de parte de la institución a tramitar la derogatoria absoluta de esa normativa y no dejar en vilo la posibilidad de que en el futuro se vuelva a cobrar. Esta iniciativa, si bien es un paliativo para la actual situación que vive el país, me parece que sigue siendo injusto, sigue siendo irracional e ilógico. Viales llamó a varias autoridades a derogar este decreto y así evitar cobros que afecten a las personas que trabajen en el ámbito turístico en el futuro. E insto también a las autoridades de los ministerios rectores a que promuevan un decreto que erogue esta normativa y que en un futuro no le tenga a los vecinos de la zona sur y del pacífico de Costa Rica, a las instituciones también que promueven el turismo y a las organizaciones turísticas en vilo por un cobro absolutamente irracional. Vamos a promover todas las instancias políticas necesarias para que las autoridades de los ministerios entiendan la necesidad de promover una derogatoria total y no una moratoria a este cobro. En este momento, el Pacífico Sur de Costa Rica vive su temporada de avistamiento de ballenas y delfines, un espacio que cae bien a una economía muy golpeada.